Prímicos, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot, una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos, como las minas, coin flip, upgrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja, un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios, tanto como para los más tiesos como yo, como para los que habéis sobrado de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo, recuerda juega con responsabilidad solo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutar del vídeo. Esto es un starter malo, ¿no?, no es el bueno, ¿verdad? Sí. Dame grupo. Me llevo toda la piedra, voy a hacer la starter. Tenemos el silo aquí arriba, ¿lo estáis limpiando, chicos? Sí, pero hay varias cerca, bro. Me acaba de matar uno con revólver haciéndomelo. Hostia. Tienen... No tienen ni casa, tienen un barco ahí en la orilla. Going deep. Inspección de hacienda. Me animo a cobrar los impuestos. Mira, ha salido, ¿eh? Me vieron. Sí que se han hecho un 2x1, bro. ¡Mocha! ¡Uh! Me tiró. Dale, otra. Te vamos, Chae. 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 Pucheo. Pucheo, pucheo. Estoy pushando ahí también. Pucheo. Es para allá. Creo que no vive aquí, ¿eh? No tiene puertas. No tiene puertas, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Puerta de madera, puerta de madera. Está bien cerrado. Ya, está bien cerrado. ¿Tenemos molos? No, pero hay para hacer cartuchos de sobra. Hago un cartucho, ¿vale? Semi, semi, semi. El semi, Tore. Me ha matado. Son de ellos, ¿eh? Mata a mí también. Me ha pillado desprevenido, tío. Y encima esto se me movió el personaje con auto-run. Tienen semi ya y todo, ¿eh? Sí, es el que me ha matado a mí antes. ¿Qué está haciendo cartuchos? Sí. Pues me hago pistola de clavos, ¿eh? Siguiendo, Garrido, vamos. ¿Te has hecho evoca, Tore? Pistola de clavos. Ahí ha evoca y las cajas, ¿eh? Me matan. Me mata con semi. Me ha pegado dos tiros. Se mete para el ram. Me acaba de pegar dos tiros. Me ha dejado 20 de vida el cron. Voy a cancelar los cartuchos y nos hacemos rebos. Que podamos pegarnos contra ellos. Ahí va el otro. ¿Cuántos son, Tore? Son dos, son dos, hermano. Claro, pero con semi y rebos, ¿no? Sí. Ya me ha visto. Me vienen los dos. Están muy muertos. Pero muertos. Y encima no llevo la mirilla. ¿Y tienen punta de madera todavía? Uno muerto. ¿Cómo va? 200 de scrap, bro. Bro, que lleva mucho. ¿Y el amigo? No sé. Me ha tirado, bro. Me ha tirado. Voy lleno de compos. No llegamos. Oh, me iba a ir, bro. Nadando con una aleta. Lleno de compos con 200 de scrap, tío. Pues, bro, 200 de scrap y full compos. Un puñado de jacito. Está tocado, ¿eh? Nos ha visto, ¿eh? Está holdeándole uno ahí con semi. Me voy a barrilearme el mar, ¿vale? Dale. Estoy haciendo un pico, Jaime. ¿Me vas cubriendo? Tienes a dos tíos. Tres tíos. ¿Yo? ¿Pero van por la carretera o qué? ¿O vienen para mí? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Tienes muy cerca. ¿Cuántos son? Tres. Los veo, los veo. Son dos tíos. Son dos, ¿no? Sí. Un se ha quedado atrás. Sí. Juntadlo. Vale. O me estoy abriendo izquierda yo. Uno muerto. Este pollo lootea. Y el otro sigue corriendo, ¿no? Voy. No. Muerto también. Los dos muertos. Estos. 70 descras este. Un pollo lootea. El tercero viene por detrás. Por detrás. ¿Por detrás? Sí, sí. Ella está de la roca. La torre tiene un pavo. ¿Esta? Sí, a la derecha. Izquierda, atrás y ya está. Ahí. Vamos a comprar una caña de pesca también, ¿vale? Para sacar el azul. Madre mía, roller player. Este roller player te va a sacar un azul y te va a meter al... A ver si es verdad. Me lleva al silo, que te voy a pegarle. ¡Ah! Un tío. Sí, sí. Sí, un hasi. Vení. Yo a semi. Yo a semi, semi. ¿Le has dado? No. Te puse a poner tu derecha, izquierda. Justamente. Arriba, arriba. Ahí va Mocha. Aguántalo, aguántalo. Mocha aquí. Fuerto. Toma, toma, bro. Vale, buena. Tengo semi. No tenía más bala el tío, ¿eh? La ha salido. La ha salido. Oh, qué buena, tú. No, no. Es crafteado, ¿eh? Lleva aquí ni todo. Ese es seguro que ha salido crafteando lo de base. Vendrán ahora los otros dos, ¿eh? Oh, mamá. Viene un toque por allí, pero no sé si va equipado. Messi. Pues hay cas de azufre, ¿eh? Y una línea y media de metal también. Buena encima, bro. Agua, bro, ¿no? Soy yo. Soy yo pescando. Ah, vale. Yo qué sé. Bro, son tres o cuatro los de al lado, ¿eh? Los que no quería hacerle dip. Vamos a liárselo un poquillo, ¿no? No sé, Emi. Los vuelos. Puedo volar ahora mismo a dos. Creo que van a coger el tren para ir a algún lado, ¿eh? Sí, creo que se van a subir un tren. No, 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 no. Van a picar. Uno muerto. No, nada, nada. Los necesito. Voy, voy para allá. ¿Me dan por el lado? ¿Te ayuda? Que no me salgan de la casa. De la casa no te va a salir. Aquí muerto otro. No, no está muerto. No, no, no está muerto. Lleva dos. Muerto. ¿Habéis matado o no? Sí, sí. Hay otro más de 60. Muerto. Muerto. Lo looteo, ¿vale? En la casa, chavales. Queda otro por aquí, creo. Sí, en el tren, en el tren, en el tren. Sí, lo veo, lo veo. Vale, vale, vale. Está muerto. Muerto. Muerto también. Bueno, dale. Llevan rebos todos, ¿vale? Vale. Lootear. ¿Le gusteo? ¿Vale? No, no. Cuando eso, el que se tire el bol que ya me subo. Salen, ¿eh? Vale. Yo creo que han puesto el tier para no poder pasar o algo, ¿eh? Vámonos. Un tío aquí. Lleva armas, ¿eh? En 290. Para dirección silo. Va exactamente para nuestra casa. ¿Lo veis? Lo veo. Sí, en tres directores lo ves. Sí, pero voy a intentar acercarme más. Vamos a acercarnos más. Solo tengo 12 balas, ¿eh? Lo quiero deletear. Ah, lo matamos, lo matamos de sobra. Está picando, ¿eh? Está picando, está picando. ¿Motopico? Motopico, motopico. ¿Pegamos? Deleteado, deleteado, deleteado. Vaya mucho le pego. Madre mía, pobrecito, tú. Motopico, chicos. Me lo llevo de una, ¿eh? La mena para casa. Esta es la pared que está al revés. Sí, se viene al silo, chicos. Yo voy, yo voy. Que llevo ya mucho aquí metido. Cuando quieras, pincha. Sí, 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 sí. Corre que esté ya activado, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¡Uy, pero disparala a ellos! Al fondo, ¿vale, chicos? ¿Te has tirado, Tore? Yo aquí abajo, sí. Vale. Tenemos una baja, Tore. Es normal. Si es la primera vez que te hace el silo... Sí, sí, sí. Es muy normal. Es que es tan duro, tan duro. No, 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 no. Oh, my God. Oh, ya está esto limpio. Os voy subiendo y limpiando. Vale. Me lo mato, me lo mato, bro. Ya estoy contigo, ya estoy contigo. Me he muerto, me he muerto, Volca. T1D. T1D. ¿Dónde? Aquí al fondo, al fondo. Creo que queda otro, bro. ¡Queda otro! ¡Dios! ¿Metal? Eh… ¿No te he dicho yo que era normal? Cuidado si va peor. No, no, ya no hay más. Te lo he dicho, te lo he dicho, bro. Vamos para arriba. Creo que me has levantado a un segundo de morir. Me has levantado literalmente… ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, guantes! ¡Te recrana! A un segundo de morir me estaba. ¡Soy guantes! Estoy guantes… ¡Chep, chep! Sí, sí, sí. A un segundo, un poco pequeño. Sí, sí, sí. ¿Hay gente fuera? Sí, yo sí, yo no, o sea… Podéis salir, podéis salir. Venga, venga. Domina Andin Ahora es una Petro, ¿no? Venga Bro, ponla abajo En las dos subidas, póntela En las dos subiditas Vámonos Jaime, ¿qué vienes? De otra tuya, tío Veo bots, ¿eh? El globo está debajo de la plataforma Sí La ha atravesado Lo voy a matar, ¿eh? Os va a rematar Claro, claro, claro ¿Helicóptero? Sí, mini, mini, mini Van con lanzapé, pues, creo Uno ha muerto Queda otro Está detrás del globo, ¿eh? Está tocado, ¿vale? Uy, que se levanta el globo ¿Quién queda conmigo? Yo Esperad, lo mato Lleva dos o tres Me mata, me mata Me cae one, de garlito Levantame Corre, corre, levantame a la derecha En la grúa Me muero, no llega Madre mía, bro Nueve segundos pa' morir, hermano ¿Estás muerto? Sí, sí, bro Exagerado Ven, ven Vamos pa' allá, tío Nadando No hay globo ahí Voy a por ti En el mini ¿Eres capaz? Sí, claro Venga, pues, vena por mí A ver O te levanta, toma por culo ¿Te has matado? ¿La has estrellado? Y me he muerto encima Lo sabía, tío Me pensaba que se ha Pero, no sé ¿Pero se ha llevado bien, bien, bien? Que bien, bien El otro día le enseñé Pero No sabe llevarlo bien ¿Te has hecho tan confiado? No hemos llegado a Petro Tío, son dos pa' delante, tío Tengo muchas ex Voy a activar, ¿vale? ¿Tiene una Tommy extra pa' mí? Sí Dámela ¿Para qué le han bugea esto, Tore? Explota el globo, ya verá Explota el... 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 Ya verá Va a explotar, ya verá ¿Qué va, bro? Le tiro para poder harta eso ¿Cuántos tienes? Tres Espérate Y si le meto el C4 Los plotos ¿O cuántos C4 se come esto? Voy a mirar A ver qué vida tiene, ¿vale? No le puedo ver la vida, tío Espérate, le pego un tiro 300 de vida Plótalo con un par de pepos Tengo cuatro estas de bala, bro Pues dale Ya ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen, Jaime! Ya verás cómo ahora no me sube de una ahí No te subes, ¿no? ¡Están bug! ¡Están bug! ¿Uno muerto? ¡Están bug, bro! Están muertos, están muertos Yo creo que han sido muertos Están muertos Oye Estoy yo aquí looteando Para que no se le pueda disparar ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado, bro? Counter globo Vale Tenemos full AK ¡Graw! ¡Vámonos, no! ¡Pilla esto! ¡No os coges! Vaya pepazo, lo he pegado ¡Vaya! ¡Vaya! Me lo he perdido, tío El pepazo Te lo has perdido hasta ahora Me he pegado Me voy a poner un buzo Y me voy a la Petro, ¿eh? O a Laps ¿Me voy a Laps? Me voy a Laps Tengo barca, ¿no? Antes hemos venido en barca Pues no, no hay barca Espera, es pony A buscar barca Hay gente Hay gente ¡Ah, pum! Bro, 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 bro Me voy ya Me voy ya Me voy ya Es que no veas, tío Me han matado, bro Cuando me iba Me iba ya, tío 120 de HQ Cude todo, bro El cargo tiene que estar salido, ¿no? Pero que te piden un nivel muy básico Eso que es delante Que tampoco te piden nada, ¿sabes? Todos somos muy perros y no queremos hacerlo Vendetta Vendetta, Volca ¿Qué pasa? Me he vengao, bro ¿Sí? ¿Y el pavo ahí? No, otro Pero ya la caza Otro Me cago en tu p*** madre Ahora lo tengo aquí Este sí es Ven pa' acá, desgraciado Ven pa' acá Ven pa' acá Ahí está Acá Ahí está Es que lo tengo ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡A lutea! Te llamas los bolas, Petro Grande Sí, lo que os dije No, 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 no!